Hola, ¿qué tal? Me llamo Haled Alian, nací el 30 de abril de 1983, soy hincha de Huracán, mi hobby es cocinar, no tengo novia, no estoy casado, no fumo, jugué al fútbol en divisiones inferiores de Huracán y Racing, casi por llegar a primera, y también periódicamente jugué al fútbol con mis amigos todos los viernes y también los sábados en un campeonato. Voy al Tomás Oduko, que es el estadio de Huracán más conocido como el Globito, y para mí la pasión del fútbol es mucho, porque es algo que no se puede explicar por ahí con palabras, se siente, se siente en el corazón, uno trata de descargar, por ejemplo, cuando va a la cancha, cuando grita un gol, por más que lo haga tu jugador favorito, es como que uno lo siente también propio, y si quieren ver cómo juega el fútbol, vamos a ver este video. Chau! 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 Chau!